Bueno, viste que cada semana, cada día te recomiendo un lugar si necesitas un espacio para trabajar, para estudiar, para conectarte, para concentrarte, donde podés ir con tu equipamiento, con tu compu, con tus libros, con tu agenda, con lo que necesites. Y si tenés que encontrarte con alguien y necesitas ese espacio, bueno, sabes que Orúa Coworking es la opción recomendada cada tarde. Y hoy vamos a estar hablando sobre esto porque además de ofrecer espacios, también ofrece actividades, eventos muy interesantes. Así que le voy a dar la bienvenida a Guadalupe Saavedra. Buenas tardes, Guadalupe. Bienvenida. Gracias, Gabi. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta toda la sinergia y las actividades que se desarrollan en Orúa. Sí, sí, sí. Bueno, mira, te agregaría lo que vos estás diciendo, que aparte de encontrarte con alguien, de ser en unos espacios, la verdad que también por ahí ir con ganas de relacionarnos con otros que nos encontramos, gente que nos vamos conociendo. Y en eso que nos vamos conociendo, nada, uno va escuchando cuáles son las cosas que se nos van ocurriendo, los proyectos, qué cosas en común, qué cosas se pueden ir ofreciendo, qué podemos ir aportando a nuestra comunidad, ¿no? Bien, y con esa mentalidad colaborativa, ya dejamos atrás ese pensamiento de la competencia, como que yo hago y que nadie me vea porque me pueden copiar o me pueden, no. Hoy vamos con otra mentalidad, con una mentalidad emprendedora hacia lo colaborativo, a sumar con un otro. Sí, totalmente. Y eso lo podemos dar en estos espacios. Totalmente, totalmente. El coworking es dentro de la economía colaborativa, ¿no? Es todo un espacio donde compartimos, nada, compartimos el espacio, compartimos el aire, compartimos... Pensamientos, ideas, información. Todo, todo, exacto. Bueno, y ahí estamos, de la idea a la acción, cómo diseñar e implementar prácticas de formación ejecutiva. Esta es una actividad presencial que se va a dar dentro de unos días. Exacto. Bueno, esto surge, esto de, yo tengo mi bichito, ¿no? Mi vocación de docente. Nada, fui como relevando esto de las necesidades de que hay muchas personas que tienen ganas de enseñar algo que saben. Pero no tienen como los elementos de cómo llevarlo a cabo. O bien dentro de un grupo de trabajo, cómo hacer para que esas reuniones o esos encuentros o algo para ir transmitiendo sea como más efectivo. ¿No? En esto es algo que yo estoy formada y digo, bueno, ¿por qué no contribuimos en esto de seguir contribuyendo a la formación? ¿No? Bien. Que todo lo podemos hacer porque todos sabemos algo que podemos transmitir a otro, ¿no? Claro, totalmente. Lo que pasa es que, es como vos decís, en muchos casos nos sucede de que no nos tenemos como esa confianza. Bueno. No creemos, no apostamos o siempre pensamos que otro está más formado que nosotros. No te voy a decir, no, como yo voy a estar hablando de esto o si está fulano, me engana y quedaría mal. Sí. Y a veces no, a veces es mirar o plantear o mostrar desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, sí. No, y bueno, esto, ir viendo cuáles son los elementos que se pueden, como sí, pensarlos, reflexionarlos y a partir de estos elementos animarnos, ¿no? Animarnos. Sí, después animarse. Después es animarse, es romper como ese techo de cristal también que nos ponemos, ¿no? Pero sí, totalmente. O esas barreras, esos límites, no hay como nosotros mismos para ponernos límites. No, 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 no. Para autobiscotearnos. Y creo que nada, que es cuestión de eso, buscar los elementos y animarse. Bien, perfecto. Entonces, de la idea de la acción, esto se va a dar, son dos fechas. Son dos fechas, sí. Bueno. Nada, un grupo muy reducido, porque la idea es que uno realmente salga con una guía preparada, reflexionada y pensar, decir, bueno, de acá salgo y después ya me queda mi actitud, ¿no? Claro, está bien. Pero la idea es trabajar con algo muy personalizado, es un grupo muy reducido, somos 12 personas para trabajar. Bien, perfecto. En fecha, son dos fechas de tres horas, principalmente son actividades muy dinámicas. Y además, la idea es nada de teoría, sino mucha práctica para que de ahí, entre todos, podamos colaborar en estas guías de formación. Y sacar y salir ya con el poder ir a la acción, ¿no? Porque a veces también nos sucede que nos vamos a algún taller, a alguna capacitación y como que nos queda en lo teórico. Sí, sí. Por eso me gustó eso cuando dijiste, es práctico. Es práctico. Ahí, amasarlo entre todos, porque a veces escuchamos esa teoría y después es difícil aplicarlo en la situación empresarial o profesional de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es esa, que lo podamos aplicar. Ay, bueno. Eso, eso. Me encanta. ¿Y cómo hacemos para acceder? ¿Tenemos que registrarnos? ¿Dónde nos contactamos? Bueno, al teléfono de Oruba Coworking y ahí le pasan toda la información o ya sea al Instagram también, se comunican y le pasamos toda la información. Bien, Aruba, Aruba, perdón, Oruba Coworking. Perfecto, para que puedan ir ahí a hacer todas las consultas, pedir la información que se necesite. Y ahí estamos viendo los espacios, esa es mi preferida. Bueno, todas. Me encanta porque nosotros trabajamos ahí, hacemos nuestras reuniones de producción, de todo. Y es lindo también porque llegás y a veces te, nos toca una oficina o una sala, mejor dicho, a veces otra. Y es hermoso porque vas descubriendo espacios diferentes. El otro día, por ejemplo, me llegó, me tuve que ir a una, que no me recuerdo el nombre, que, pero quedaba con el atardecer. Sí, güembe, la otra sala que da atrás. Perfecto, porque estaba sentada yo con la compu y era perfecta la puerta-ventana que tiene con el atardecer enfrente. Bueno, a ver, la idea es esta, que nos dé gana de trabajar, que los lugares de trabajo sean lindos, que nuestras reuniones sean placenteras y ahí está puesta la idea, digamos. Bien, sí, y bueno, y el objetivo se cumple. Pero más allá de este evento que se va a realizar, de la idea de la acción, hay una agenda, ¿no? Hay una agenda más completa con otras actividades. Bueno, esto es lo que te decía, que son otros encuentros también en colaboración, ¿no? Hay el Día Nacional del Joven Empresario, que junto con AJEC, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes, y con la Asociación de Marketing de Corrientes, hacemos como un día homenajeando a los jóvenes empresarios, que es el 19 de septiembre. También tenemos otra actividad que se pospuso, que es un networking, donde nos va a hablar Francisco Santolo, que es el especialista sobre este tema networking. Y él fue nombrado por Forbes, o sea, es un gran referente de los startups y la verdad que va a ser un lujo poder escucharlo, ¿no? No, no, y su calidez humana, bueno, la verdad que es un lujo, realmente que él nos aporte, nos aporte. ¿Él cuándo va a estar, Guadá? Él va a estar el 26 de septiembre. Sí, 26 de septiembre. Y después también en colaboración con Miguel Ángel Carrizo, que él nos va a hablar de cómo poder hacer de tu trabajo una consultoría. Ah, qué bueno eso. Sí, sí, sí. Así que eso sí es una charla gratuita, porque él quiere aportar su experiencia en eso, y Orúa le da el espacio para que él lo pueda hacer. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, porque son espacios de crecimiento. Y de encuentro. Y de encuentro, totalmente, de encuentro y de crecimiento. ¿Cómo hacemos para estar atentos? Bueno, nosotros tenemos acá y compartimos la agenda, pero para la gente, para que pueda hacer el seguimiento de la agenda, ¿dónde la encuentro? Principalmente por Instagram, sí, sí, sí. Lo vamos publicando semana a semana, si hay modificaciones, cuando empieza el mes. Bueno, y acá, y acá en el programa. Sí, a estar atentos. Y nos encanta, aparte, queremos que vengan todos. Vamos a invitarlo a Francisco. Bueno. Vamos a invitarlo para que nos cuente, a ver, qué va a transmitir ese día en esa charla, de qué va a tratar. Sí, 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 sí. Que está bueno, porque a veces uno dice, ah, lee el título de una invitación de un evento y no logra comprender. Sí, bueno, me gusta. Esto me va a hacer bien. Bueno, sí, sí, sí. Y él también está, bueno, cómo también la inteligencia artificial, que hoy también estamos todos hablando, y los espacios de networking, cómo se pueden complementar. Así que en eso. Y hay que meterse en ese tema de la inteligencia artificial, porque nos cuesta, ¿eh? Yo escucho que mucha gente está como cerrada ante, o ve algo como, o ve como para algunos, como algún tipo de actividad o de profesionales. No, en unos años nos va a atravesar a todos. Yo creo que ya está, ¿eh? Sí, ya está. Creo que ya está, y a veces es cuestión de nada, de ir entregándose a donde va el mundo. Hay que ayornarse. Sí, sí, sí. Nos tocó este tiempo, nos tocó este tiempo, señora, señor, donde tenemos que ayornarnos, porque la tecnología vuela, y si no te subís a ese tren, después va a ser más difícil. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Después va a ser más difícil amortiguar, amortiguar tanto. Así que yo creo que también estamos en ese momento bisagra, ¿no? En ese momento ideal como para adquirir esos conocimientos. Sí, 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 sí. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Guada, me encanta todo lo que se viene en este septiembre. Sí. Mes de la primavera, mes de movilizarnos, ¿viste? Mes de, no sé, de florecer, de volver a salir, pareciera, ¿no? No, y bueno, es fundamental esto de la colaboración, esto de que, nada, cómo podemos sumar, y realmente lo fui descubriendo que en colaboración hasta, nada, todo se vuelve más fácil. Sí, obvio. Todo es más fácil y todo más divertido, así que bueno, todas estas actividades son en colaboración, no es propio de Oruga, sino Oruga en colaboración con otras personas. Perfecto, fusionándose, creando esa sinergia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, arroba Oruga Coworking, que te lo digo siempre, y a la gente que está en el interior, eso me encantó que me habías comentado, la gente que viene a la ciudad, a Corrientes Capital, para hacer algún trámite, para algún turno de médico, por ejemplo, para hacer trámites en algún ministerio. El service del auto. El service del auto. Exacto, compras, viste que haces un trámite a la mañana y a la tarde tenés que quedarte porque tenés que continuar y no sabés qué hacer. Bueno, Oruga Coworking es también una propuesta ideal porque es un espacio donde podés quedarte, obviamente, donde también podés seguir trabajando, donde podés seguir leyendo, donde podés estar conversando con alguien. Recibir a alguien, ¿no? También tenemos la cocina, si quieren almorzar ahí. Bien. Bueno, nada, la idea es que sea como un lugar muy abierto. Perfecto, bueno, contarles eso a la gente para que lo tenga también en cuenta. Gracias, Ivada. No, gracias, Gaby. Gracias, gracias. Un placer siempre recibirte. Bueno, nos vamos a una pausa muy breve.